El hombre tiene más de 2 millones de reproducciones solo para dormir. Es realmente increíble como las redes sociales son inecrustables, y el éxito puede llegar a la forma más inesperada. Que se lo diga Jace de Streams, es un gamer que se dedica a transmitir su vida por internet, sus partidas de videojuegos, lo que hace en el ordenador, lo que come o simplemente como ve la televisión, y el que la fama le ha llegado de la noche a la mañana, por algo que hacemos por primera vez al día, quedarse dormido mientras hacía emisiones en directo. En esta oportunidad Top Virar te presenta, el hombre tiene más de 2 millones de reproducciones solo por dormir. Se quedó dormido con la cámara encendida, y fue entonces que le hicieron todo tipo de comentarios, mientras más de 200 personas empezaron a observarlo y a donarle dinero, esperando el momento en el que despertara. La apnea del sueño es relajante, como escuchar la lluvia en un techo de hojalata. Despierta mi amigo, dejaste de respirar. Fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los testigos de su descanso. Jesse D. Streams es lo que denomina un streamer. Hasta ahora es uno entre los miles que a diario emiten su día en Twitch, plataforma donde puedes encontrar personas especializadas en cualquier tipo de videojuego. Pero ahora, su video echando una cabezada, acompañando de un leve ronquido, ha logrado 2 millones de reproducciones en tan solo 2 días. No se sabe muy bien por qué, antes de este hit, su canal en Twitch tenía solo 100 seguidores. Dos días después, ya acumula 2.000 seguidores. Nada como una buena cabezada para triunfar. Cuando despertó, miró la cámara, como si no entendiera lo que hubiese ocurrido. Hasta que dijo, hola chicos, hola amigos. Mi siesta estuvo buena. Luego se sorprendió de que 200 personas lo observaran todo ese tiempo. Jesse está despierto, vive, sonríe para nosotros, le respondieron sus seguidores. En tanto, el gamer contó a Bored Panda que ese es habitual para transmitir juegos y que cada vez que en cuando le gusta hacerlo desde su sofá para que la gente pueda pasar el rato y conversar. Por último recordó, antes de que me quedara dormido, la sesión había sido como cualquier otra. Unas pocas visitas y no estoy seguro de lo que alguien hubiera chateado. Lo que pudo prever fue que en uno de sus seguidores filmara su siesta y que en el momento en el que se despertó y lo compartiera en las redes sociales, donde él vio rápidamente, se volvió viral. Más de 2 millones de reproducciones. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like, comparte en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, dale click a la campanita. Y hasta la próxima.